¿Por qué tenemos 22 días? ¿Ya nada más? Sí, sí, nos vamos. A ver, esto se acabó. Yo estoy muy pegado a Chacho, la verdad, y creo en su proyecto y todo. Y eso que dices tú, lo he escuchado que se lo pregunten 10, 15 veces. Y entiendo su respuesta, porque todo el mundo quiere que no, pues, vamos contra el PRI, como dice Mauricio. O sea, súmate y entre los dos podemos y todo. Pero también entiendo que él representa algo que va en contra de los partidos. Sea pan, sea PRI. Entonces, si bien la lógica nos dice, oye, deja a un lado tu ego, deja a un lado todo lo que dijiste y vamos por el bien de Chihuahua. Él todo lo que ha dicho se volvería insignificante si declina por un partido. Entonces, yo como Mauricio creo que habría que basar la estrategia en no se va a sumar. ¿Cómo la hacemos para ganar? Limpio. Contando el voto que Chacho va a poner a su favor. Muy bueno lo que acabas de decir. Yo no podría pedirle en estricto sentido a Barraza declinar por el partido. Sí, porque sería injusto de mi parte meter a un candidato ciudadano. Es un error plantear estirpar a los partidos, pero eso después lo discutimos ya. Eso ya después verá. El tema es remoralizar a los partidos, someterlos a rendición de cuentas, transparentarlos, democratizarlos, en fin. Pero eso es otro tema. A ver, es más fácil que un candidato de partido se sume a uno ciudadano que al revés. Nunca le hemos pedido propiamente eso. Hemos propuesto un acuerdo político en el que no termina declinando. Se hace un acuerdo y él se hace un lado. Y no se suma al PAN, sino a la cinta. A ver, él no se va. A ver, nosotros además tenemos una alianza ciudadana. A ver, cuando hubo una alianza ciudadana tenemos organizaciones sociales muy importantes de la ciudad de Chihuahua dedicadas a muchos de los problemas aquí de la comunidad. Allí hay una base social mucho más amplia. Bueno, pero el tema es, ya nos quedó claro. No va a haber acuerdo con Chacho. Ya. A lo mejor ellos terminan con un 3, un 4, un 5%. Está bien. Eso es lo que quieren. ¿Eso está bien? Eso va a pasar. Eso es lo que yo creo que va a pasar en el Estado. Te lo digo sinceramente. Lo que ya tenemos que empezar a hacer, es decir, aguas, ese 5% que quede, puede ser el Estado. Puede ser la diferencia para darte un mejor colchón. Yo creo que esos empresarios, no todos, pero algunos, pudieran tener como segunda opción a cerrarlo. porque al final de cuentas, ahí se pueden hacer un poco más cosas en términos de intereses estrictos. Yo no tengo compromiso con ningún grupo económico. Puedo trabajar para todos. Puedo ser árbitro de los intereses económicos del Estado. No tengo bronca con eso. Y el asunto es el siguiente. A lo mejor lo que el PRI quiere simple y sencillamente es que se mantengan aunque sea con eso. Aunque sepan que van a aceptar un 4 o un 5%. ¿Sí, güey? ¿Tanque es tuyo eso? ¿Tanque es tuyo eso? ¿Tanque es tuyo? El 80% fácil. Yo sí creo que no todo se viene para acá. No, no todo. Pero sí la mayoría. Supuestamente, si Chacho declinara, a mí me viene la pregunta, bueno, pero él ya está inscrito en las boletas. Ajá. ¿Qué va a pasar? No, hombre, también Elizondo en Nuevo León estaba en las boletas. También estaba en las boletas. Simplemente se reafirma el voto útil. Yo les digo algo muy importante. Está un asunto mayúsculo frente a nosotros. Mayúsculo. Hay que empezar a trabajar desde ya. Desde ahora. En los chats, en los whatsapp, en todo lo que tengamos. ¿Y el día de la elección? No, hombre, pues ese día cada quien con su lista. Hijo, sí. Teléfonos.